Hola que tal mis amigos de PC Android, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy te voy a enseñar cómo hacer que tu celular parezca un iPhone. Te voy a enseñar, si tú estás queriendo que tu celular Android, cualquier versión, quieres que se parezca a un celular iPhone, entonces aquí te recomiendo que veas este vídeo para que aprendas cómo debes hacerlo. Antes de iniciar e indicarte qué es lo que debes hacer, te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, comparte este vídeo, no te olvides de activar la campanita y ahorita te voy a indicar qué es lo que hagas. Es muy sencillo y es muy fácil, lo único que debes hacer es instalar la aplicación que te voy a indicar. Como puedes ver mi celular tiene la versión de un Android, es como todo Android se ve en la pantalla como pueden ver. Entonces así se va a ver, pero tú quieres que sea como un iPhone. Entonces para eso lo que vamos a hacer es irnos a nuestra Play Store y aquí vamos a escribir iOS 17. Hay otras versiones como la 16 que era la anterior, que esa versión ya quedó obsoleta, así que lo que te recomiendo es que instales la iOS 17, que es un poco más actualizada y que simula muy bien a lo que es la pantalla y todo lo que aplicaciones, modelos de aplicaciones, configuración y todo eso son parecido a un iPhone. Entonces vamos a ingresar después aquí e instalamos. Vamos a pulsar donde se instala y vamos a esperar que se instale. Como ven es bien rápido, no necesitas mayor capacidad para memoria en tu celular, así que es simple, le instalas y listo. Y después vamos a ver que nuestro celular va a convertirse en un iPhone, pero primero vamos a ir aquí, vamos a abrir y esto nos va a comenzar a cargar para actualizar nuestra versión. Entonces debemos esperar, esto suele demorar un poco tiempo, como ven ya está. Le damos continuar e iniciar. Y aquí comenzará a cargarse nuevamente. Cerramos esto nuevamente. Y va a salir una versión similar a la de nuestro, o a la de un iPhone. Esperemos que... Listo, le damos P, terminado. Y ya, como ven ya se cambió. Entonces aquí ya pueden ver que tenemos igual la configuración a lo que es un iPhone. Todas las ventanas que van a aparecer se parecen a la de un iPhone. Así que, la diferencia aquí, por ejemplo, si tú ya quieres navegar a configuración o a cualquier otro medio, aquí te va a salir en ajustes y ya vas a comenzar a ver como Android. Ese es el único detalle que cambia. Pero después, todo lo que veas al exterior, por fuera, va a simular un iPhone. Bien, entonces, como pueden ver, no sé si se ve en la pantalla de ahí. Bien. Esto es lo que te recomiendo que instales. También la versión iOS 16 te puede servir. Ahora, si no te gusta esta versión y quieres desinstalarla, porque tal vez no te agrada o por cualquier motivo, entonces, para desinstalarla, te debes ir a la Play Store. No hay otra forma de desinstalarla, porque normalmente a veces se mantiene pulsado. Y ahí te va a decir que la elimines. Pero en este caso, no se puede. Por ejemplo, mira, ahí te dice eliminar la aplicación o desinstalar, pero no se puede. Entonces, aquí lo que recomiendo es ir a la Play Store e ingresar ahí para desinstalarla. Entonces, debemos buscar primeramente la Play Store para poder ingresar ahí. Otro detalle que debes saber es que la Play Store no se va a llamar Play Store, sino se va a llamar Avestor. Por eso va a cambiar. Bueno, aquí está. Entonces, aquí ingresamos y se va a ver lo que es por dentro la Play Store. Por eso solo es una, ¿cómo se llama? Una mascarilla, nomás lo que acabas de ver. O una máscara para que se vea como la Play Store, la App Store, pero no es así. Entonces, vamos a ingresar aquí y vamos a buscar iOS y nuevamente iOS 17. Ingresamos ahí y vamos a entrar totalmente en esta parte. Ingresamos y le damos en desinstalar. Vieron, aquí deben ingresar de ley porque no les va a dar la versión desinstalar. Les voy a indicar de una vez para que vean que no se puede instalar desde ajustes. Es muy complicado, por eso se ingresa de esta manera. Si es que en el caso de que quieran desinstalar esta aplicación, deberán irse por acá. Aquí vamos a buscar. Vamos a buscar Play Store. Primero ingresamos en aplicaciones y aquí vamos a buscar Play Store. Información de la aplicación y aquí está. Miren, solo te da la opción de desactivar, pero no de eliminar. Entonces aquí lo que debes hacer es, como te dije, ingresar en Play Store, escribir iOS 17 y le dan en desinstalar y listo. Y esto va a regresar a la versión de Android, entonces no van a tener ningún problema. Miren, ya está, regresó al anterior. Como ven, esto es fácil. Espero que esto lo puedan aplicar y les guste. Más que toda esta máscara o esa mascarilla que les pone al prehistor, que va a simular o va a ser que se parezca a un celular iPhone. Espero que les guste. Recuerden compartir, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.